movimiento alternante no si eso ya lo veo pero ah no no le veo el sentido la verdad ah ya sé ya sé ya sé hay que dejar que caiga la bola cambiar esto y darle al rebobinar no y que se meta que caiga la bola y ahora y se mete vale soy bobo no era tan difícil había que leer la pista me pica la nariz gente que le hago esta rascas